La vida se me va Quiero ser un viejo Por eso yo vivo los excesos Hasta que no tengas estos Y no explote el corazón Vivo como el último día Porque las alegrías No caben en el cajón Si la vida no me quiere ¿Para qué yo la quiero? Pues si ella no me quiere Yo un alcohólico suicida Que ama la bebida Y adoro a las mujeres Yo le brindo una sonrisa Al que la necesita Y no me quedaré sin dientes Por eso yo vivo en los excesos Hasta que no tengas esos Y no explote el corazón Y vivo como el último día Porque las alegrías No caben en el cajón Sobre el corazón Amén No